Un mes más que nublado está Un día más que tú no estás Y que pienso en ti Reí soñar, ver mi dolor calmar Pero al final vuelvo a empezar A pensar en ti Quizás, nunca, jamás Te olvidaré Solo pienso en ti No sé qué hacer ¿Por qué? Nunca podré Olvidarme de ti Vio los días pasar sin parar de pensar Y trato sin lograr recuerdos borrar Cuando pienso en ti El cielo oscureció Nunca podré Olvidarme Olvidarme de ti Para de llover Y que pienso en ti Oigo el cielo Oigo el cielo llorar Y me hace recordar A las lágrimas secar Resultando a no tratar De no pensar en ti De no pensar en ti Todos los amores Los amores que vienen y van Y amándose hasta el final Me recuerdan a ti Quienes creen que nada es mejor Que enamorarse y hacer el amor Me recuerdan a ti Me recuerdan a ti Quizás, nunca, jamás Te olvidaré Te olvidaré Solo pienso en ti Solo pienso en ti No sé ¿Qué hacer? No sé ¿Qué hacer? ¿Por qué? Nunca podré Nunca podré Olvidarme de ti Olvidarme de ti Quizás, nunca, jamás Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Solo pienso en ti Olvidarme de ti O sé ¿Qué hacer? No sé ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca, padre Nunca, nunca Olvidarme de ti Esos amores que vienen y van Y amándose hasta el final Me recuerdan a ti Aquellos que creen de verdad En el amor y la amistad Me recuerdan a ti Me recuerdan a ti